3, f, no tiende a infinito, si no tiende a infinito, a ver, a ver, si tu quieres calcular el límite de menos 1 elevado a n más n, el caso es que, sí, vale, tú fíjate que si n vale 1, vale, menos 1 más 1 es 0, si n vale 10, ya menos 1 elevado a 10 es 1, más 10 es 11, se le va a un número grande, si n vale 100, vamos a poner que n vale 99, ¿vale? para querer negativizarla, menos 1 más 99 que es 98, que también es un número grande, es oscilante, pero oscila sobre un número muy grande, o sea, te suma 1 o te resta 1, si vale 1001, vale, menos 1 más 1001, es que te da un número grandísimo, es que te oscila sobre un número grande, vale, entonces se llama, vale, ves tú, como dice Ronaldo, no dona tanto, es que quitarle un euro a un millón no es nada, claro, es que no es nada, es que, es que, es que la proporción es ridícula.